El acta de registro de superhumanos ha llevado a los héroes más poderosos del planeta a dividirse en dos bandos. Uno liderado por Iron Man y el otro por Capitán América. Las batallas han llegado a su fin y Steve Rogers tiene el golpe final para acabar con Tony y acabar con todo. Pero la gente se arremolina para detenerlo. El Cap voltea a su alrededor. Destrucción. Miseria. Lo mismo que intentaba proteger, lo ha destruido él mismo. El Capitán América se desenmascara y se rinde. La guerra civil ha terminado. El acto de registro entra en vigor. El Capitán América ahora es un prisionero. El Capitán es apresado por SHIELD. Es transportado para ser enjuiciado. La población se mantiene dividida aún. Algunos héroes han aceptado la derrota mientras otros siguen luchando con las repercusiones de la guerra. Vemos imágenes de su vida, sus batallas, sus amores pasados. El Capitán América camina entre la multitud. El público se mantiene expectante en la televisión. Esto es un acontecimiento nunca antes visto. Algunos le recriminan su rendición. Entre el bullicio, un punto rojo cruza la mirada de Steve. Lo sabe. Steve intenta advertirle a los guardias. Es muy tarde. Una bala atraviesa su cuello. La multitud enloquece. Bucky, quien estaba cerca, corre desesperado. Sharon se acerca a asistirle. Pero es demasiado tarde. Una segunda bala fue alojada en su abdomen. ¿Quién lo hizo? Falcon y Bucky rápidamente buscan al culpable, mientras Rogers lucha por su vida. Ali. Pronto encuentran al culpable, Crossbones, quien intenta escapar en un helicóptero. Pero Crossbones no espera ser capturado y rápidamente ataca a Bucky. Pero este velozmente somete a Crossbones. Buck debe huir. Para la justicia, es aún un fugitivo. Debe encontrar realmente al que está detrás de esto. El mundo se encuentra consternado y Sharon se mantiene en la sala de espera. Toma un minuto para mojarse la cara con agua. Una chica se acerca a ella. Doctor Fausto dice que recuerdes. Sharon entra en un trance. Las imágenes de Steve en el suelo pasan por sus ojos. Y es entonces cuando sabe que ella lo hizo. Ella mató al Capitán América. El mundo llora la pérdida del símbolo de justicia más grande que han tenido. Muchos héroes se encuentran sin rumbo. ¿Cómo pueden seguir sin el gran líder? Iron Man visita el cuerpo de Steve. Tony sabe que nada de esto ha valido la pena. Su amigo ahora yace sin vida. El cuerpo de Steve ha perdido las habilidades que le otorgó el suero del supersoldado. Sharon aún no se puede perdonar el atroz acto. Pero no hay que preguntárselo mucho. Todo mundo sabe quién ha sido capaz de matar al Capitán América. Nadie más que Red Skull. Desde tiempo atrás, el cráneo rojo junto con Armin sola habían estado preparando el acto. Pero no, el propósito del cráneo rojo nunca fue matar a Steve, sino mandarlo a viajar en el tiempo. ¿Pero por qué? No desesperen. Sigamos con la historia. Bucky sigue tratando de encontrar a Red Skull. Pronto descubrimos que Sharon había sido hipnotizada para aparentemente matar a Steve. Bucky parece estar cerca de encontrar Red Skull, pero él irónicamente lo encontraría primero. Afortunadamente para Bucky, Black Widow y Falcon llegarían a rescatarlo, aunque claro, solo para mantenerlo en custodia de S.H.I.E.L.D., que ya vimos, nunca son los tipos en los que deberías de confiar. Bucky logra escapar de su captura, pero es interceptado por Iron Man con quien tiene una pelea. Pero Tony le confiesa que Steve Rogers le había dejado una carta. Una carta que le pedía salvar a Bucky y buscar que el manto de Capitán América no muriera con él. Tony está seguro de que no hay nadie más que Bucky para suplantar al Cap, y Bucky Burns acepta con dos condiciones. Una, que Tony pueda comprobar que no tenga rastros de ningún control mental. Y dos, que al igual que Steve, puede estar libre de cualquier injerencia de S.H.I.E.L.D., el gobierno y el mismo Tony. Stark acepta y Bucky Burns de ahora en adelante será el Capitán América. ¿Pero qué le ocurrió a Steve Rogers? Es el año 1944, la Segunda Guerra Mundial está en curso, y Steve se encuentra en el frente de batalla. Pero hay algo extraño, los recuerdos de Steve parecen mezclarse. Finalmente recuerda, todo eso ya lo había vivido, y ahora se encuentra atrapado en el pasado, viajando entre diferentes acontecimientos de su vida. Mientras tanto, ahora Bucky, actuando como el nuevo Capitán América, sigue en su búsqueda por detener a Red Skull, que se ha aliado con Norman Osborn, quien tiene un equipo llamado Thunderbolts, con versiones oscuras de los Avengers. Norman le encantaría tener un Capitán América entre sus filas. Bucky junto con otros héroes se enfrentarían a ellos, pero Bucky Burns y Black Widow quedan como prisioneros de Norman. Eventualmente, ambos logran escapar. Mientras tanto, Reed Richards y Namor descubren que el cuerpo de Steve ha desaparecido. Si la unión Red Skull-Norman Osborn no fuera suficientemente maligna, estos viajan a la Adveria, hogar y reino de Doctor Doom. Ahí, con Sharon aún prisionera se revela el verdadero plan de Red Skull. El cuerpo del Capitán América será habitado por la mente de Red Skull. Ahora, el cuerpo de Steve Rogers es habitado por el Cráneo Rojo, que busca de inmediato crear el caos viajando a Washington D.C. con un ejército. Red Skull, dentro del cuerpo de Steve, es interceptado por los Avengers. Con esta distracción, Steve logra comprender que está dentro de su propia mente, pero ahora gobernada por Red Skull. Steve Rogers de inmediato comienza una batalla por el control de su mente. Mientras tanto, los Avengers, junto con Bucky, tratan de detener al ejército de Red Skull. Bucky, eventualmente logra atrapar a Red Skull. Y después de una feroz batalla, cuando finalmente tiene un disparo limpio, se ve detenido por la posibilidad de que Steve aún se encuentre dentro. Lo cual, Skull aprovecha para arrebatarle el escudo del Cap y cortarle su mano biónica. Sin embargo, la batalla entre Steve y Red Skull por el control de su mente continúa. Afortunadamente, Steve es vencedor, regresando a tener el control de su cuerpo. Pero la guerra aún no acaba. Washington arde en llamas con el ejército de Red Skull, acechando a la población. El cráneo rojo ahora regresa a su cuerpo biónico que mantiene su mente. Justo cuando trata de escapar, Sharon Carter logra usar las partículas pin para hacer gigante Skull e impedir su escape. Ahora, Bucky y Steve unen fuerzas junto con los demás héroes para vencer a Skull, quien termina cayendo derrotado. La Paz y Steve han regresado. Sin embargo, Norman Osborn aún tiene un plan para controlar Estados Unidos. Pero esa es otra historia que luego les contaré. Ahora parece que Bucky debe regresar al escudo y el manto. Pero Steve confía en que Bucky puede sostener el peso de ser el Capitán América, pues Steve mismo no se cree capaz de algún día volver a alzar el escudo. Y así, Bucky Barnes se embarcaría en su aventura de ser el Capitán América. Pero sí, esa es otra historia que luego veremos. Y bueno, así es como se desarrolla la épica muerte del Capitán América. Esta historia la vimos en la serie de Captain America por Ed Brubaker y Steve Epstein. Y vimos su conclusión en Captain America Reborn por el mismo Brubaker e ilustrada por Brian Hitch. Esta siendo una de las mejores historias del Capitán, se ha rumorado podría ser adaptada a la gran pantalla en la cinta de Capitán América Civil War. Ya que tenemos casi todos los elementos necesarios, Crossbones va a ser su aparición. Red Skull se encuentra perdido en algún lugar del espacio. Bucky parece regresar a ser un héroe y podría ser un buen reemplazo para el Capitán. Pero dejando esos rumores de lado, no hay duda de que esta es una de las historias más emocionantes de Steve y compañía, que te recomiendo consigas, pues aún guarda muchas más sorpresas una vez que la lees. Esto fue todo por esta ocasión. Este fue un video por Mr. X. Díganme, ¿ustedes piensan que Capitán América morirá en Civil War? Y si son de un futuro no muy lejano, ¿qué esperen para decirnos qué pasó? Sigan en The Top Comics, nos vemos en la próxima. Hola amigas de Top Comics, gracias por ver este video y quiero avisarles que voy a estar este fin de semana en Tabasco. Este sábado 20 y el domingo 21 voy a estar en la Antigravítico, que estará ubicada en los salones Candiles 3 y 4. Abajo les dejo un link para que puedan confirmar su asistencia al evento y además para que puedan tener todos los detalles de los demás invitados y de la locación específica de esta convención. Y también les recuerdo que tenemos en nuestro otro canal de BSX un video acerca de las 5 cosas que no tienen mucho sentido en Volver al Futuro. Y les agradecería mucho si le dieran una oportunidad y pudieran ver este video. Eso fue todo por esta ocasión, yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima. Volver al Futuro, esa saga que ha atrapado a millones de personas que si lo piensas bien tiene más de una situación que hace rascarte la cabeza. Es por eso que hablaremos de algunas cosas que no tienen mucho sentido en Back to the Future. Comencemos.